Soy Gerardo Caballero, estoy en este extraordinario edificio de la sede del Colegio de Arquitectos, acá en Rosario, presentando el número 12 de la revista 041, que se ha sido dedicada a mí, y también una muestra que involucra mis libretas de trabajo, maquetas de proyectos, hay maquetas de trabajo también del Pabellón de Venecia, que llevo este año para la Bienal. También compartir maquetas de nuestro estudio, junto con otras de Marcelo Villafañe y Rafael Iglesia, porque este número 12 de la revista 041 forma parte de un tríptico, junto con Rafael y Villafañe, y ahora acá estamos en esta mesa un poco los tres. Aprovecho también para decir que el próximo número de la revista 041 va a estar dedicado al Premio Anual de Obra Construida, que el año pasado organizó el Colegio junto con la Comisión de Cultura del Colegio, así que va a ser un número en el cual yo voy a ser el director, que va a presentar las 97 obras que se presentaron al Premio. Así que eso va a ser la continuidad de esta revista, que lleva 25 años ya, una publicación cultural del hacer de los arquitectos y las arquitectas de Rosario. Soy Gerardo Caballero, estoy en la muestra en el Colegio de Arquitectos, que los invito, las invito a que vengan a visitarla en horario de funcionamiento del colegio, de lunes a viernes por la mañana. Es una muestra que tiene maquetas mías, hay libretas de trabajo, maquetas también de proyectos de Marcelo Villafañe y Rafael Iglesia. Agradecemos también el acompañamiento de M2 Desarrollo Inmobiliario en toda esta presentación.